Junto al presidente del Instituto Municipal de Deporte, Guillermo Navarro, llevamos adelante estas capacitaciones destinadas a profesoras y profesores de educación física. Como el intendente Walter Woto nos pide, nosotros llevamos la perspectiva de género a todos los ámbitos y entendemos que los profes son parte fundamental de incorporar la perspectiva de género y también muchas veces son receptores de distintas situaciones de abuso o de violencia por motivos de género y el objetivo de esta capacitación era brindarles herramientas a ellos para que sepan cómo proceder ante ese tipo de situaciones y, por sobre todas las cosas, cuáles son los recursos disponibles. Los profesores, los trabajadores de los deportes, ¿qué inquietudes les compartieron? Y son interesantes este tipo de jornadas porque justamente cada persona viene con sus propias subjetividades, con sus propias realidades y con sus herramientas intelectuales. La verdad es que se mostraron sumamente predispuestos, sumamente dispuestos a incorporar nuevos conocimientos. Nosotros trabajamos con todo lo que es deconstruirnos. Entonces, la verdad que la respuesta de los profes fue sumamente positiva y obviamente esperan sumar más herramientas como protocolos de actuación y más recursos para poder actuar adecuadamente ante distintas situaciones. ¿Esta capacitación fue abierta a los profesionales de los deportes o fue abocada a profesiones municipales? En esta situación fuimos únicamente con profes del Instituto Municipal de Deporte. Obviamente la idea es poder seguir generando los espacios para trabajar con distintas escuelas deportivas, con los clubes y, bueno, obviamente extendernos a la mayor cantidad de profes de toda la comunidad educativa. La Iglesiabe de Oczeniu